La investigación continúa. La gavilla de hermanos porteños que fueron detenidos el último martes, acusados de golpear a empleados de una farmacia y robar la recaudación a punta de arma de fuego, están vinculados a nueve hechos ocurridos en diferentes puntos de posadas y candelaria. Personal de la Dirección de Investigaciones Complejas pudo establecer que Luis Peralta y Juan Tomás Peralta Rúa están implicados en 1. Robo calificado ocurrido el 31 de octubre en una ladería situada en la intersección de las avenidas San Martín y Almirante Brown. Fue a las 17 y los asaltantes escaparon con 5.000 pesos. 2. Robo calificado perpetrado el 7 de noviembre a otra ladería ubicada sobre avenida Cocomarola casi 17 de agosto. 3. Robo calificado ocurrido el 10 de noviembre. Motochorros abordaron al propietario de una farmacia ubicada en inmediaciones de la avenida Cuaranta y Cocomarola. Lo golpearon y huyeron con 6.000 pesos. 4. Robo calificado ocurrido el 15 de noviembre a un comercio dedicado a la venta de celulares ubicado en Villa Cabello. Los malvivientes se llevaron alrededor de 5.000 pesos. 5. Robo calificado registrado en la misma fecha en una heladería ubicada en la intersección de avenida 115 y Santa Cruz de Posadas. 6. Robo calificado a un rapipago ocurrido el 26 de noviembre jurisdicción de la Comisaría Tercera. 7. Robo calificado. Delincuentes motorizados con arma de fuego asaltaron una heladería de Villa Urquiza y salzaron con un motín de más de 2.000 pesos en efectivo. 8. Robo calificado. Dos delincuentes en moto robaron la heladería Polaris situada sobre Uruguay. Del negocio se llevaron 5.000 pesos. 9. Robo calificado ocurrido en la fecha 6 de diciembre a un repartidor de aguas en Cantelaria. 10. Robo calificado. Cerca de las 8 de la mañana, tras propinar golpes a un empleado e intimidar a los demás, el dúo asaltó a una farmacia y se llevó casi 3.000 pesos. Recordemos que los hermanos fueron apresados en un procedimiento de la Dirección de Investigaciones el pasado martes. Fue secuestrada un arma y la motocross roja que se replica en varias denuncias. Las pruebas y reconocimiento de varias víctimas permitirán que estos delincuentes pasen varios años en la cárcel.